Sigo de soñando, a veces yo no tengo Besos de más tanto, a veces compañero Yo no tengo en valante, yo no nunca formo Eso yo no tengo, es el dinero y se formo Yo sé dónde voy, ese voy a pagar A veces el camino, yo no tengo el dinero Cuando tú, a veces como yo, yo no quiero A veces es la vida, a veces el mundo entero One, you, three, four, three, three En Pounder nunca tengo el dinero A veces yo no tengo posiciones Yo no tengo el de puñetas, de manas pa' carajo A veces es el bichote Cuando yo tengo el dinero A veces pongo el de la bebé, yo a convocernos Y yo lo tengo, yo tengo el billete Yo tengo más cubanas, a veces las mujeres Yo cuando te interesa, es cuando yo me llamo policía Es cuando yo te quiero ver, yo sí lo tengo pa' nenillo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Cuando a veces sí le tiro po' por ocho Yo no tengo que carajo que me hable de mí Yo no soy el de cualquiera Sigo desde soñando A veces yo no tengo A veces veo más tanto A veces compañero Yo no tengo embalantes Yo no nunca formo A veces yo no tengo el dinero Y si formo Yo sé el negocio Ese voy a pagar A veces el camino Yo no tengo el dinero Cuando tú, a veces como yo, yo no quiero A veces es la vida A veces el mundo entero Yo no tengo el dinero 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 Gracias por ver el video